buenos días amigos hola amigos aquí su amiga Yuri de Renacimiento 4T transmitiendo en vivo en redes sociales espero estén viendo este video por favor compartanlo este video trata de una pequeña dinámica que vengo a hacer aquí en la que es este en ejército de oriente primera sección porque me llama mucho la atención de hecho siempre les comento que me encanta compartir todos los trabajos que se vienen haciendo en la alcaldía de Estapalapa pero pues obviamente que sobre todo lo que es aquí en la territorial este Zaragoza-Catitla les invito amigos inscríbanse a la página de la territorial Zaragoza-Catitla porque es muy importante que ustedes estén enterados día a día aquí se sube toda la información todas las dinámicas que se hacen constantes todos los programas sociales que se imparten es una gran labor de trabajo lo que se está haciendo en lo que es alcaldía de Estapalapa y aquí en la territorial bueno en varios territoriales que pertenecen a la alcaldía de Estapalapa pero evidentemente yo les informo aquí porque pues aquí está mi domicilio y pues me gusta mucho hacer notar realmente que el licenciado Ángel Sánchez trabaja incansablemente lo cual le mando un saludo al licenciado Ángel Sánchez y de antemano muchas gracias licenciado por así que darnos todo esto que es una labor de trabajo que hace su equipo el cual me gusta mucho reconocerles todo lo que lo que hacen porque ellos quiero que se tomen en cuenta que ellos prácticamente por hacer estar trabajando para la comunidad pues también son muchas horas de trabajo lo cual eso desempeña y eso que ellos estén pues pocas horas en su hogar como familia se pierden de muchas cosas por eso porque ellos nos entregan estos momentos aquí para que nosotros la comunidad de Jácito de Oriente esté cada día mejor ¿Cuál es la finalidad del alcaldesa del licenciado la alcaldesa Clara Brugada el licenciado Ángel Sánchez? Es que cada día cada día se ve mejor se vea mejor lo que es Estapalapa y deje de ser una zona marginada como de las para así que de las de puntos rojos más catalogados en lo que es la Ciudad de México entonces si pueden darse cuenta hay personal de trabajo hay gente que le gusta venir y también le gusta cooperar a su manera participar y se compromete a hacer también la voz también lo que está en sus manos con la finalidad igual también de que cada día nuestro ejército de Oriente resalte mejor y se vea pues bien ¿no? que no la gente siempre tenga esta idea de que el ejército de Oriente es lacra y les gusta vivir de lo que no, no, no amigos hay mucha gente que nos gusta vivir bien que nos gusta hacer labores sociales que nos gusta hacer por el bien común y vamos a ir poco a poco uniéndonos para que este para que cada día ejército de Oriente resalte más y sea una una unidad mejor ojalá que llegue a ser la mejor de la alcaldía Iztapalapa la verdad ese es el objetivo de nosotros yo me imagino que también del licenciado Ángel Sánchez le reitero mi saludo licenciado ojalá la alcaldesa pueda ver esto a mí me encanta mucho hacer estas dinámicas ir viendo creo que aquí me voy a encontrar una persona no sé si también me gustaría este voy a preguntarle si son personal de trabajo o son gente de la comunidad que se comprometieron a venir a poner su aportación y a participar para que se limpie este espacio que al parecer había mucha basura lo cual ya están ellos este limpiando vamos a preguntarle a ver buenos días buenos días los saluda Yuri de Renacimiento 4T estamos transmitiendo en redes sociales en vivo ahorita la están viendo hola buenos días con quien tengo el gusto perdón con María del Carmen barrueta cerca ah ok María del Carmen mire yo estoy haciendo una dinámica aquí para redes sociales en vivo la estamos la están viendo la están viendo que ejército de oriente trata de hacer este principalmente por medio de la alcaldesa y el licenciado Ángel Sánchez de la territoria de Zaragoza Catitla que ejército de oriente resalte ya como una zona mejor mejor este transitada que mejor limpia que tenga mejores este instalaciones y usted trabaja para la alcaldía no soy vecina es vecina es comentada yo ahorita los amigos de redes sociales que hay vecinos que colaboran que le echan las ganas que ponen su granito de arena para poner que esta la unidad se vea cada día mejor es así si soy vecina del lugar diario paso por aquí toda mi vida he vivido aquí ajá y como se siente de estar poniendo su granito de arena aquí no pues muy bien me motiva a ser mejor persona así es no considera usted que esta esta dinámica que hacen para que los vecinos participamos es para que también nos demos cuenta de alguna manera que lo que cuesta mantener un espacio limpio claro que sí ajá que les podría decir a los vecinos para que este lugar este espacio pueda quedar y ya se mantenga de esta forma que lo van a dejar pues que si traen a sus chiquitines a los ciegos este pues se lleven su propia basura que que generan a sus casas tirarla en sus casas y y pues aquí la escuela está muy descuidada aquí en la los afueras ya ya se veía muy feo ajá así es y poco a poco creo que se van a ir limpiando los espacios verdad esa es la esa es la función esa es la idea de lo del licenciado ángel sánchez que cada día ejército de oriente resalte como una una unidad este próspera ¿no lo creas sí? así es ay pues María del Carmen la dejo y yo quiero avisarles amigos que voy ahorita a agarrar también mi escoba porque también quiero que el ejército de oriente resalte como una una unidad si se puede la mejor gracias se despide de ustedes amiga hasta luego Carmen Barrueta Carmen estamos aquí estamos nos vemos a la próxima muchas gracias pues ya vieron amigos que estamos aquí este vamos a hacer la dinámica ya les ya escucharon yo ahorita también voy a agarrar mi escoba porque la verdad la verdad este me interesa mucho participar casi no lo hago porque realmente yo trabajo trabajo todo el día entonces hoy tocó que estuvo cerca del domicilio y que puedo este que no trabaje entonces dije pues vámonos porque a mí me encanta hacer todo esto de verdad es unas unas experiencias bien bonitas yo lo he hecho de verdad se los puedo recomendar hagámoslo todos hagamos la manera de participar y mantener todos todos juntos en una forma de equipo nuestra ciudad nuestros domicilios ¿por qué? porque no nada más es para que un aspecto se vea se vea bonita simplemente también por salud más en este momento que estamos viviendo lo de la pandemia y pues todo esto si genera genera también este el virus de alguna manera es como un este pues yo pienso que como una incubadora más o menos para que el virus se propague más entonces pues vamos a echarle las ganas amigos estamos aquí con otro no sé si también el señor sea trabajador de la alcaldía o también está aquí participando yo soy del barrio es del barrio buenos días amigos este los saluda Yuri de Renacimiento 4 ustedes estamos transmitiendo en mis redes sociales lo están viendo ahorita ¿con quién tengo el gusto? con Víctor Hugo ah Víctor Hugo ¿qué nos puede decir ahorita? lo invitaron a participar estoy en el grupo está en el grupo de organización ajá ah pues qué bonito felicidades de verdad porque mucha gente es puerca y cochina vienen a tirar la basura aquí viven aquí cerca por no tirarme el camión la vienen a tirar aquí exactamente este de aquí cerca regáñenlo regáñenlo les mando un saludo si me la están viendo no, no, no es que yo creo que debería de dar vergüenza ¿no crees? la verdad pues aquí no porque yo estaba haciendo una cosa que tiene como medio año y yo le vine a barrer la escuela porque si es que aquí y aquí trabaja mi esposa y mi suena aquí trabajaba me siento sucia cuando salían los niños de la escuela ajá ya a uno no le gusta verla así claro los niños como dicen así hacen de vivir en su casa así tenerla limpia aquí afuera para mí claro señor ay señor pues lo dejo porque estoy trabajando yo también quiero hacer algo y ya quiero terminar pronto con este video porque quiero también participar con ustedes se decide de ustedes el señor ¿cómo? coordinador de aquí respeten porque es una jerarquía aquí hay que respetar realmente a las personas que se ponen la camiseta y que le echan muchas ganas amiga ¿cómo te sientes de que tienes gente que te apoya? muy bien tu nombre por favor Angélica Angélica ¿verdad? te emociona que la gente participa me siento muy orgullosa porque la gente nuestros vecinos nos apoyan operan así es eso es muy bonito que la gente participe participase a nosotros así es así es y que también de alguna manera vivamos la experiencia de lo que ustedes se cansan para ver si así poco a poco escarmentamos no? no, no importa sino que lo que pasa es que apoyar a la gente para que la gente esté contenta y nos vean como como gente humana humanidad que están haciendo como vecinos ajá porque somos vecinos solidaridad ¿no? exactamente entonces yo soy muy orgullosa de mis vecinos ajá así es ¿vives por aquí Angélica? sí vivo ya en parte del oro ahora somos vecinos sí Angélica te dejo porque también yo quiero agarrar la pala muchas gustas gracias Angélica estamos aquí estamos aquí y no puedo dejar de señalar aquí a la güera y a esta Araceli que mi respeto para todas ellas tanto Angélica como la güerita como Araceli son unas de veras maravillosas personas espero que muchos ya tengan la oportunidad de conocerlas y de tratarlas son unos grandes bien puesta amigos la camiseta porque las mujeres no sé si tengan horas de dormir porque yo en cualquier momento que las puedo contactar ellas están trabajando entonces pues vamos a echarle ganas y aquilatar todo el trabajo que ellas tienen para con nosotros todo lo que ellas nos están entregando porque a nosotros nos están entregando mucho amigos pero a sus familias hay que reconocerles a sus familias les están restando entonces de qué manera podemos nosotros contribuir para compensar todo el trabajo de ellos pues aquí echándole los kilos no piñendo la basura en estos lugares que son espacios públicos pero si se pueden dar cuenta es una escuela es una escuela de aquí de la unidad lo cual muchos de nuestros niños vienen aquí entonces por respeto por salud a nuestros niños tratemos de mantener estos espacios limpios y no tiremos aquí basura que no es el lugar adecuado para tener basura nosotros tenemos nuestra basura en nuestros domicilios pues levantémonos y vamos a tirar al bote al camión de la basura que todos los días pasa y creo que pasan hasta dos veces al día o pasan los carritos también inclusive entonces echemos los kilos muchachos por favor amigos de redes sociales ya párenle párenle porque nada más le echamos los nombres el gobierno el gobierno el gobierno y no sabemos que nosotros somos principalmente el problema de lo que se vive en la ciudad voy a mandarles unos saludos a mis amigos Giovanni Muñoz te mando un beso mi amor y Nuri mi amor mi niña preciosa te mando saludos Rita Vergara los quiero mucho a los tres que Dios me los bendiga protéjanse por favor está duro el coronavirus yo estoy aquí trabajando pero este rápido me apuro y y nos vamos a ver a la próxima amigos pues ya vieron la verdad voy a a finalizar el video porque a mí sí me es muy importante venir a agarrar la pala y participar ¿sale? nos vemos a la próxima amigos se despide de ustedes amiga Yuri de Renacimiento 4T redes sociales Yuri Dianeri Sánchez por favor denle a like compartan si les gusta el video nos vemos a la próxima amigos